Madres y padres de familia del turno vespertino de la Escuela Secundaria Técnica Nº 2, la Centenaria Pruebo en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que la institución hizo caso omiso a las denuncias de presunto acoso sexual que hicieron alumnas en contra de un catedrático. Ya las niñas se quejaron con sus familiares, ya se presentaron las quejas en la dirección, pero el director al sentirse que ya eran demasiados, porque ayer al menos de Lele fueron tres niñas que ya se quejaron y que dio evidencia de las quejas. Él les dijo que si no les gustaba, podían cambiar sus niños de escuela y creo que eso no se vale. Las madres de familia aseguraron que por estos casos ya existen denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Creo que lo mejor es hacer las investigaciones, que el director se comprometa a hacer las investigaciones, que la secretaría tome cartas en el asunto, aunque las mamás ya hicieron hasta sus denuncias a la Fiscalía, que se lleven todas las investigaciones pertinentes. Pero los niños no pueden estar vulnerables dentro de la institución y sentirse ellas indefensas ante el acoso cotidiano de maestros no se valió. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.